¡Ey gatutinos! Aquí IndieGamer y os traigo una nueva serie al canal. Se trata de Aulas, es un juego que ya conoceréis seguramente. Es un juego de terror. No acostumbro a subir juegos de terror al canal, bien porque me parece que me da mucho miedo y no puedo jugarlos, o bien porque al contrario, los banalizo y llega un momento en que ya no me dan miedo y apenas reacciono. Es como un juego de acción o de aventura, sin más. Y creo que es muy importante a la hora de subir vídeos aclararos que en esta serie no vais a encontrar sobreactuaciones, ni mucho menos. Sé que hay mucha gente que le gustan los juegos de terror en YouTube porque les gusta ver a gente pegando gritos, tirando las cosas, y eso obviamente está todo muy sobreactuado en YouTube. Aquí no, aquí simplemente voy a estar jugando, como yo lo jugaría en mi casa, sin la cam. Y a ver qué sucede, ¿vale? Espero que os guste. Este va a ser un primer episodio de prueba, un episodio piloto para ver qué tal. Y bueno, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué ahora un juego de terror? Bueno, en verano pasado subí Resident Evil en la remasterización del 1, y en febrero empecé a subir la remasterización del Resident Evil 0. Que paso que, bueno, el Resident Evil 1 lo completé, pero el Resident Evil 0 no lo llega a completar, no tuvo suficiente éxito. Y espero que esta nueva serie de terror en el canal, pues, os guste. Yo me voy a quitar una espinita de encima que tenía encima de jugar a este juego, porque lo tenía ya en mente desde hace mucho tiempo, siempre quería jugar a este juego. Y bien, por un lado, lo voy a jugar, a lo mejor, si no tiene éxito la serie, lo juego aparte, lo juego por mi cuenta, del tirón, que siempre he querido probar este juego. O, por otro lado, si tiene éxito y merece la pena, pues yo grabo y voy a vuestro ritmo, y voy subiendo poco a poco los gameplays al canal. Eso dependerá de vosotros. Os animo a que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales, a que apoyéis el canal de la forma que queráis, y que le deis a like si os ha gustado el vídeo. Así que nada, ¡vamos allá! Bueno, pues ya estoy aquí, vamos a ver qué hacemos. Primera partida, partida nueva, está el DLC también, pero de momento vamos a jugar el juego normal. No tengo mucha idea, he visto algunas imágenes, pero poco más. Y en cuanto a dificultad, pues podemos elegir normal, difícil, pesadilla o de mente. No me gusta que la dificultad más baja sea normal, porque yo suelo jugar a normal. No sé si la dificultad normal va a ser fácil y la difícil normal, no lo sé, no sé cuál será la dificultad, porque no he visto ninguna guía, ninguna recomendación. Así que yo, siguiendo mi criterio, voy a jugar a normal. Si en los comentarios me ponéis que normal es demasiado fácil, oye Indy, que es muy fácil, que ponte difícil para poder disfrutar del juego. Pues yo si puedo cambiarlo en la partida, lo cambio. De todas formas, voy a hacer un gameplay cortito de 15 a 20 minutos para que vosotros lo veáis, conozcáis el comienzo y si os gusta y tal, pues ya intentaré el segundo gameplay con todos los ajustes de vídeo y todos los ajustes de dificultad que no haya ningún problema. Pues nada, vamos a jugar dificultad normal. Ah, mira, nos explica, ¿no? Outlast nos contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gráfico y lenguaje vulgar. Que lo disfrutes. Eres Mile Uspur, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la Tierra. Siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar, buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del monte Massive. Sobrevive tanto tiempo como puedas y registra todo. No eres un luchador, así que para moverte por los horrores del monte Massive y revelar la verdad, tus únicas opciones serán correr, ocultarse o morir. Bueno, el tema de que ocultarse lo veo complicado, ¿eh? Yo soy muy malo en los juegos de sigilo, pero bueno, se intentará. Me parece que voy a estar más tiempo corriendo y muriendo. Vamos a continuar. No es malo, ¿eh? No es malo que te expliquen la historia. De hecho, es algo que se ha perdido un poco. No considero que sea algo más vago el hecho de que te expliquen la historia. Y aquí empezamos. He puesto los subtítulos, espero que se vean bien. Afortunadamente el juego está en español ya. Y está muy bien, ¿no? He oído que está muy bien y vamos a ver qué tal se da el juego. Ah, mira, puedo manejar la cámara, no lo sabía. Tengo la sensibilidad un poquito alta, pero bien. Ahí lo pone, ¿no? Monte Massive. Uf, qué mal rollo, ¿no? Ahí tenemos nuestro pase de prensa, ¿no? De que somos periodistas. Y estoy muy tenso. Porque normalmente al principio los juegos de terror suelen dar algún pequeño susto. Vale, ahí tenemos cosas para paliar. 17 de septiembre de 2013. De un montón de números, arroba mutemail.com Para mailsufur, arroba gmail.com Asunto, consejo, actividad ilegal en sistemas psiquiátricos Murkoff. Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido. Podrían estar vigilándome. Trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos Murkoff. En el monte Massive, como consultor de software. Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad. ¡Pero que les jodan! Están ocurriendo cosas terribles. No lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos. De algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad tiene que salir a la luz. Vamos a ver qué está ocurriendo, ¿no? Con esa terapia del sueño. Algo, algo ahí en la montaña que les está esperando. Cogemos las pilas, la cámara. No sé, para... Ah, vale. Grabamos para saber la verdad, ¿no? Para ver qué sucede. Vale. Parece que tenemos una especie de visión nocturna con la cámara. Ok. Uf, aquí empezamos. Qué mal rollo, ¿eh? Da muy mal rollo la mansión. Los objetivos se han actualizado en tu libreta de periodista, tabulador. Que contiene las notas y los documentos que hayas ido recopilando. Vale. Notas, ninguna. Y documentos, el que acabamos de conseguir, ¿no? El informante. Vale, vale, vale. Uf, qué mal rollo. A ver, con el clic derecho ponemos la cámara. Pero yo creo que eso gasta pila. Así que vamos a no usarla. No sé para qué la usaremos. Ya veremos más adelante. A ver. La E. Ah, vale. La E y la Q parece que te inclinas hacia un lado y hacia otro. Será para ver por las esquinas. No hay nada por aquí. Mmm, qué mal rollo, ¿eh? Para abrir rápido una puerta, pulsa botón izquierdo del ratón. Para abrir despacio... No me ha dado cuenta. No me ha dado tiempo. Ah, vale. Pulsa o mantienes, ¿no? Y pulso, abro rápido. Y si mantengo, abro despacio. Eso será importante, ¿no? El tema de ocultarse el sigilo. Al abrirlo, pues... Usar la videocámara. Sí, pero no sirve para nada, ¿no? Ah, vale. Añadimos notas al usar la videocámara. Sí, puede ser. Manicomio del Monte Massif. Contemplar este lugar hace que me sienta enfermo. El Manicomio del Monte Massif cerró sus puertas en 1971. Entre escándalos y secretismo gubernamental. Y sistemas psiquiátricos murcos volvió a abrirlas en 2009. Disfrazándolo de organización benéfica. Es curioso, ¿eh? El cambio de nombre no es lo mismo decir Manicomio que psiquiátrico, ¿no? O sistemas psiquiátricos. Los móviles pierden la cobertura de repente a un kilómetro y medio del hospital, pero más que pérdida de señal parece cosa de inhibidores. La corporación Murkoff tiene un largo historial de rentabilidad disfrazada de caridad, pero nunca en suelo estadounidense. No sé qué piensan obtener de este lugar, pero tiene que ser algo importante. Puede que esta historia sea la que por fin acabe con esos cabrones. Vale, soy el típico periodista anticorporaciones, ¿no? Antisistema. Y vamos a descubrir la verdad de lo que ocurre aquí. Claro. Hay luces en algunas habitaciones, ¿sabéis? Y allí parece que hay algo. Vale, podemos correr con el shift. Está cerrado, no podemos ir por aquí. Este edificio se ha inspirado en algún otro edificio, porque es que me recuerda mucho a estas ventanas, a una película, ¿vale? Y esta parte de aquí también me recuerda mucho a algo. No sé qué película es, pero se ha inspirado totalmente. Vamos a ver. Merc. Parece un vehículo militares, ¿eh? Vamos a ver qué hay por aquí. Esto es un foco. Vale, podemos pasar por aquí. Es por aquí por donde tenemos que ir. La puerta principal estará cerrada, imagino. Yo voy muy despacio, eso ya lo sabéis, quien me conozca. Yo voy muy despacio, viéndolo todo. Para que no me afecte demasiado la ceguera youtuber. Está cerrado, ¿verdad? Sí. ¿Pasa algo si lo intento varias veces? Creo que lo voy a pasar muy mal con este juego. Me estoy acojonando un poco y acabo de empezar. Me estoy asustando, ¿vale? Tengo que decirla, usar palabras bonitas. ¿Qué ha sido eso? Yo juraría que he oído un ruido, ¿eh? Vale, aquí hay una puerta. Vamos a ver. ¿Por qué tiene que hacer tanto ruido? No podemos ir más despacio. Hablaría que he oído algo, ¿eh? Qué mal rollo. Videocámara activa, puedes... Vale. Para hacer zoom, ¿no? Esto nos viene bien si queremos ver algo a distancia. Qué susto. Me asusto con los propios ruidos del protagonista. Es que estoy muy tenso. Estoy muy tenso. Vamos a ver. Vale. Subimos automáticamente las escaleras. Eso es importante, ¿eh? Yo soy de quedarme muy bien con las cosas, con los controles. Vamos a dar la vuelta por aquí. Vale, espacio. Qué mal rollo. Todo esto lo vamos a tener que usar, ¿eh? Si está en el tutorial es por algo. ¿Vantáis cómo cruje en la lavadera? Ya estamos dentro. Vale. No, no, no me gusta. No me gusta esto. Me está... Este de este juego quiere decir que me está dando mucho miedo, ¿eh? Yo lo paso muy mal. Yo no quiero gastar. Vale. ¿Qué es esto? Una estantería. Una estantería que hace aquí una estantería en mitad. Hay una chimenea. Vamos a ver si en la chimenea hay algo. Yo lo paso muy mal, ¿eh? Es que creo que estoy gastando cámara. No quiero gastar. Vamos a abrir muy despacio. Allá parece que hay libros. No sé si cojo notas con la cámara. No. Es un poco... Es un poco aquí raro, ¿eh? Vamos a ver. Esta es la otra parte, ¿verdad? Sí, hay un patio. ¿Lo veis? Es la otra parte de la mansión. ¡Oh! ¡Qué susto! Ahí sigue la tele. La tele, Dios. ¿Viene alguien? ¡Viene alguien! Yo he visto algo moverse ahí. ¡Coño! ¡Uy! Perdón, perdón, perdón. Es que me... Es que me sale del alma. Me olvido que estoy... Estoy grabando y... Y lo paso muy mal, ¿eh? Ay, sangre. Me estoy arrepintiendo mucho, ¿eh? De jugar a este juego. ¿Qué gano cerrando esto? ¿Puedo echar la llave? No puedo. No puedo cerrar, ¿eh? ¿Por qué tengo que pegar ese portazo? ¡Ey! Es que hay algo. Pilas. La luz infrarroja de la videocámara utiliza baterías. Entonces, la cámara normal entiendo que no. La cámara normal no gasta batería. Vale, vamos a abrir despacio. Vamos a ver. El teléfono está comunicando, ¿no? ¿Hay un teléfono? Sí. Vale, documento recopilado. Pulsa J, ¿no? Ok. Sistema psiquiátrico Murcos. Proyecto Wallrider. Monte Massif, Colorado. Número de expediente 174. Iniciales del paciente... WPH. Billy. Fecha de consulta 14 del 10 del 12. 12 del 4 del 2009. Edad 19. Seso masculino. Médico de seguimiento Carl Houston. Dictado, pero no ha leído. Estado de telaterapia. El paciente afirma haber progresado a estados de sueño lúcido autodirigido. Observa una actividad del motor morofogénico sin precedentes. Continuar a fase 4 del programa hormonal. Lo estaban hormonando. Diagnóstico. La espirometría no reveló acumulación bronquial. La centrifugadora para hemocritos tampoco pudo separar los eritroxitos. Muy preocupante. La resonancia magnética reveló un ciclo rem-nerrem arritmico. Risa en estado nerem. Uy, qué mal rollo, ¿eh? Hay más. Nota de entrevistas. Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Murkopf y el manicomio. Esto supone un fallo de seguridad catastrófico, a pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad en los sueños de sangre de la rata de Trager. Nota, el único Trager que aparece en los registros de la compañía es Richard Trager, un ejecutivo de investigación y desarrollo. Todos los enfermeros y el personal de seguridad deben ser interrogados, y habrá que mejorar la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biometría analítica. Sistema psiquiátrico Murkopf, proyecto Wallrider. Uf, qué mal rollo, ¿no? Parece que su madre lo demandó, y él mismo se enteró de la demanda gracias a un tal Richard Trager, ¿vale? Ejecutivo de investigación y desarrollo. No me gusta mucho lo de la risa en estado nerem, no me ha hecho mucha gracia. Vamos a ver, el teléfono está comunicando pero no puedo hacer nada. No puedo interactuar. ¿Qué pasa? Puedo agacharme y esconderme aquí, esto no me gusta. No me va a gustar, no me va a gustar, no me va a gustar este juego, ya lo digo yo. Pensaba que sí, pero no. Lo voy a pasar muy mal, ¿eh? Está muy bien. No quiero morir. Es que el sonido, lo tengo muy fuerte y me está afectando mucho. ¿Qué hago? ¿Y qué? No, ¿se ha subido por aquí? No, no me gusta. Que me metan en el sistema de ventilación, ¿estamos locos o qué? Va a salir de aquí, seguro. Hay algo que tiene un mal rollo. Va a salir de aquí y algo va a pasar. No, no me puedo creer en lo que estoy haciendo ahora mismo. Está ahí. Lo habéis visto, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde corro? O sea, ¿salgo corriendo? Guardando. Guardando. Bueno, esto tenía que pasar, ¿eh? Tenía que venir por aquí. ¿Mirás esto? ¿Qué locura? ¿Son jaulas? ¿Qué diablos es esto? Jaulas. No me gusta, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! Dios. Dios. ¡Joder! No, eso me va a pasar muy mal, que susto. No quiero estar aquí, no quiero estar aquí, de verdad. No, es que no, no, esto pinta muy mal. Me ha asustado, me ha asustado yo mismo. Me ha asustado. Es que me ha dado un susto terrible, eh. No me lo esperaba. Dios. ¿Quiénes son los variantes? Yo os estoy gastando un montón de cámaras. Lo que nos está diciendo es importante, eh. No podemos luchar. Joder, y no puedo volver por donde he venido. Quiero volver por donde he venido. Quiero volver por donde he venido. No quiero estar aquí. Es hacia atrás. Es hacia atrás. Qué mal rollo. ¿Por qué respiras tanto? Un momento. Otro servicio. ¿Qué pasa con los baños aquí? Un momento. 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 ¿Qué están haciendo? ¿Es un cura? ¿Qué hace un cura ahí? Me están haciendo algo Me han hecho algo, seguro ¿Alguna cicatriz o algo? Algo me han hecho Ahora, ¿no? Ahora escapa Ahora escapa Tenía que haber escapa Haber visto la sangre y haber dicho Me vuelvo No, que ahora esté aquí metido Y sin cámara Ah, sí, tengo la cámara todavía Esto está... Bueno, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí Con este vestíbulo Que creo que aquí no puede pasar nada Me he caído desde allí, arriba ¡Qué mal rollo, eh! Proclaim the gospel No sé qué significa gospel Pero aquí con esta última imagen lo dejo Lo voy a pasar muy mal, ¿eh? Creo que me están sudando a las manos, creo Del nervio, de los sustos Bueno, pues hasta aquí Aula La verdad es que Te consigue meter en tensión Porque como no sucede nada Es decir, no hay acción Simplemente Vas tranquilo Los ruidos, la música Abres una puerta Y de repente Se te salta Y lo pasas bastante mal, ¿eh? Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Como siempre Like Si no, dislike Lo ponéis en los comentarios Por qué Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!